Mi mente hoy pide sobredosis Será mejor que me prepare una larga dosis Mi mente hoy quiere sobredosis Un viaje que me envuelve a ver en una psicosis Mi mente hoy pide sobredosis Será mejor que me prepare una larga dosis Mi mente hoy quiere sobredosis Un viaje que me envuelve a ver en una psicosis De este ancestral viaje me convierto en el piloto Exceso de consumo y mi cabeza echa un alboroto Es como si manejara todo con control remoto Este es el método con el que yo la depresión derroto Con esto cualquiera se le olvida que tiene el corazón roto Siento que he fumado tanto que por poquito exploto Lo que era que era la pisa me pone como un terremoto Demasiadas luces en eco todo lo veo en fotos De fondo noto floto que en esta realidad no encajo LCD con codeína combina y mi mente viajo Hoy lo combinaré con ruedas para tomar un atajo Demás que por eso esta sociedad me importa un carajo Debajo de mi lengua el papel suger efecto Seguimos hasta el día que viene en ambiente perfecto Yo no espero que sea sábado Yo la vida celebro tridimensional sensación involucrando mi cerebro Yo creo que hemos visto más drogas que el mismo Pablo Sobre dos y las pone a hablar en extraños vocablos Alucinando tanto que hemos visto Vas al diablo la idea es desobrarme y sentir como con mi interior hablo Se convierte en un viaje espiritual el cual hace que levite Ahora puedo decir lo que el universo me transmite Con este alucinador mar que todo se me derrite Exagerada sobre dos y yo espero que no vomite Un poco de cocaína pa' que me ponga activo Ahora me encuentro en un relajo tan relativo Entre más pasa el tiempo más quiero y se vuelve adictivo Y cuando no la tengo siento que me vuelvo fugitivo Tanta droga en mi cabeza me hace sentir un tsunami Latin música extraña exportando hasta Miami Que se joda la industria y que se muera con sus grammy Yo sigo haciendo mi música y robándome a sus mamis Mi mente hoy pide sobredosis Será mejor que me prepare una larga dosis Mi mente hoy quiere sobredosis Un viaje que me envolverá en una psicosis Mi mente hoy pide sobredosis Será mejor que me prepare una larga dosis Mi mente hoy quiere sobredosis Un viaje que me envolverá en una psicosis 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 1 2, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 And for a public moment, a big boss is keeping a cop in motion Just a jug of a muscle, a big boss is saying All the stuff in time now 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Gracias por ver el video.